El próximo viernes el Centro Universitario de Occidente será sede de la Feria de Empleo para la Juventud, en la cual se ofertarán 600 plazas y participarán más de 15 empresas. Pero lo que buscamos es acercar a la iniciativa privada, que son los encargados de ofrecer el empleo y nosotros como Consejo de Juventud acercar al joven para que se dé ese match que tanto desea la juventud. En lugar de ir a dejar un CV a una empresa, ir a dejarlo a otra empresa, sino mediante esa feria y esta alianza a nivel público-privada lograr conglomerar. Los jóvenes podrán acceder a la feria de forma gratuita en un horario de 8.30 a 15 horas. En que nosotros podamos apoyarle a los jóvenes viniendo a realizar esta feria de empleo, siempre con apoyo también, como lo decía mi compañero de la BUME, tenemos también acompañamiento de Cámara de Comercio, ellos nos estarán apoyando también este día. De acuerdo con la CONJUVE, el último estudio realizado en el 2012 estableció que de 50.000 jóvenes que culminan el diversificado, solo 20.000 logran obtener un empleo formal. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.